¿Qué tal? Muy buenos días. De vuelta ya con el reporte más completo del pronóstico del tiempo en esta mañana de viernes. Muchas gracias por despertar con nosotros. Vamos a conocer las condiciones a detalle. ¿Cómo amanecemos esta mañana? Tenemos los 25 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. El viento ligero a 10 kilómetros por hora. La humedad elevada con el 79% y la presión atmosférica reporta 1,014 milibares. Para hoy no hay pronóstico de precipitación. Recordarle que hoy y durante todo el fin de semana no se esperan lluvias. Tendremos incluso condiciones con escasa nubosidad para sábado y domingo. Esta jornada, esta mañana, justamente las temperaturas en el área metropolitana de Monterrey van desde los 22 hasta alcanzar los 25 grados ya. 22 grados en García, 25 grados en Monterrey. Dominan temperaturas entre 23 y 24 grados en Santa Catarina, San Pedro, en Escobedo, Apodaca, Guadalupe, Santiago, Cadereyta y también en Juárez. Para el transcurso de esta jornada, la condición de cielo que dominará será parcialmente nublada. La temperatura máxima alcanzará los 33 grados y se espera que a las 10 de la noche una jornada bastante agradable, incluso la noche también, ya que la temperatura estará marcando los 28 grados. Próximos días, a ir planeando muy bien nuestras actividades para este fin de semana. Sábado y domingo, lo que ya le mencionaba, escasa nubosidad, máximas de 35 y 36 por la tarde, mínimas en 21 grados. Vemos cómo sube rápidamente la temperatura, se aleja el pronóstico de lluvia y por ende también se aleja la condición de cielo nublada. Lunes y martes vuelve nubosidad a nuestra región. Esto provocará también que aparezca el pronóstico de lluvia a mitad de semana de la siguiente semana. En cuanto a temperaturas, van a ir disminuyendo paulatinamente. El lunes llegaremos a 35, ya para el martes la máxima estará marcando los 33. Las mínimas permanecen estables en 22 grados. Continuamos con la imagen de radar. Importante mencionar esta zona de inestabilidad en el Pacífico Sur, que mantiene un 90% de probabilidad para desarrollo ciclónico. Desde inicios de semana, le platicábamos de esta zona de inestabilidad que alcanzaba a verse en la imagen de radar, cómo iba acercándose hacia las costas de Oaxaca y Chiapas y que para el fin de semana probablemente estuviera ya intensificándose. Justamente esto está ocurriendo. Ya tenemos un 90% de probabilidad para desarrollo ciclónico. Probablemente en el transcurso de este día llegue a alcanzar, a convertirse en el primer ciclón tropical de la temporada del Océano Pacífico. Está frente a las costas de Oaxaca y Chiapas, localizada esta baja presión y favorece lluvias, lluvias fuertes e intensas en Chiapas, Oaxaca, en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz. Incluso estas precipitaciones alcanzarán también el estado de Guerrero. Oleaje elevado se pronostica para el Pacífico Sur, olas de hasta 3 metros de altura y rachas de vientos de 60 a 70 kilómetros por hora. En lo que respecta al noreste del país, vemos como ya se aleja por completo el frente frío, 48 fuera de temporada, deja de afectar el territorio nacional y eso permite que salga el sol, que suba la temperatura y que se aleje el pronóstico de precipitación. Sin embargo, seguimos con canales de baja presión en el interior de la República Mexicana que favorecerán a condiciones de nubosidad y ligero porcentaje de probabilidad de lluvia en el centro del territorio nacional.